Bien, nos encontramos en el despacho del alcalde municipal de Nicaros Velarde Villarroel, el presidente del COEM municipal, quien ha llamado el día de hoy a una reunión importante a todas sus autoridades. Alcalde, ¿cuáles son las determinaciones que ha tomado el COEM? Efectivamente, ante el incremento de casos positivos en nuestro municipio, hemos convocado una reunión de emergencia a todas las instituciones para tomar determinaciones y de la cual ha salido un resultado, justamente previniendo estas fiestas y en resumen de todo, decirles que el COEM municipal ha determinado la prohibición de todo tipo de eventos, de fiestas de fin de año, tanto públicos como privados, como también se prueben todo tipo de eventos deportivos, ya recreaciones, actividades recreativas como los parques infantiles y otras actividades, como también pedimos a la gente la concientización y tomar las medidas de bioseguridad como las siempre medidas, el uso del gel, el uso de barbijos, mantenimiento de las distancias y todo. Como también se va a exigir dentro de los decretos, a partir del primero de enero también se exigirá a todas las instituciones públicas del municipio de San Matías presentar el carnet de vacuna para poder ingresar ya sea al municipio o a otra institución pública como también a las transportadoras que salen de San Matías exigirle el carnet de vacuna para la venta de los pasajes. Son las medidas que hemos tomado a última hora de una reunión de emergencia con todas las autoridades representativas para evitar las aglomeraciones durante estas fiestas de fin de año. Ha concluido la reunión del COE municipal convocada por emergencia por su directorio. En esta reunión se ha determinado, quedan terminantemente prohibidas las fiestas ya sean públicas o privadas. Además, el expendio de bebidas alcohólicas queda terminantemente prohibido hasta la fecha 2 de enero del año 2022. Por otro lado, el COE municipal preocupado por el aumento de casos de contagio en la población matieña y en el departamento de Santa Cruz hace un llamado a todos los comerciantes, a toda la población a no bajar la guardia, a utilizar las medidas de bioseguridad y el barbijo constantemente. Las empresas de transporte público, hablamos de las flotas que llegan hasta San Matías deberán exigir como forma obligatoria el carnet de vacuna a todos los pasajeros que lleguen hasta San Matías. En los controles de todas estas determinaciones del COE se estará a cargo de la policía boliviana y del ejército. Reporto para ustedes, Juan Pablo Caguana, desde San Matías. Gracias. Gracias.